Bueno, agradecer a todas las personas que hoy han querido estar aquí con nosotros, también aquellas que no han podido estar, pero que a lo largo del año participan con nosotros de cualquier manera, voluntarios, económica o dando soporte de cualquier tipo. También para ellos es la fiesta de hoy. 50 states, 50 lines, 50 crying all the times, 50 boys, 50 lies, 50 I'm gonna change my mind, I change my mind, I change my mind, now I'm feeling different. We were young, we were young, we were young, we didn't care. Is it gone, is it gone, is it floating in the air? I change my mind, I change my mind, now I'm feeling different. All that time wasted All that time wasted All that time wasted